Expertos médicos y el gobierno advierten que si el coronavirus sigue propagándose, el virus podría convertirse en un variante aún más peligroso que la actual variante Delta. El doctor Anthony Fauci, el mayor experto de infecciones contagiosas en Estados Unidos y asesor médico a la Casa Blanca, dice que los estadounidenses pueden prevenir que el coronavirus se vuelva aún más peligroso con las vacunas. El virus cambia y se fortalece cuando las personas se contagian unas a otras, pero las vacunas pueden poner un alto al virus. Es por eso que los médicos y el gobierno alentan a todas las personas elegibles a vacunarse. Fauci también explicó que estas vacunas son seguras y que fueron desarrolladas tan rápidamente en parte porque esta clase de vacunas se han estado utilizando por décadas. Jeffrey Sainz, el director del equipo de respuesta al coronavirus de la Casa Blanca, dijo el jueves que en las previas 24 horas se administraron 860 mil vacunas a nivel nacional y que eso significa que los esfuerzos para educar y vacunar a más personas están funcionando. Las vacunas contra el COVID-19 fueron autorizadas para el uso de emergencia. Pero la Administración de Alimentos y Medicamentos dice que la vacuna de Pfizer podría recibir autorización completa en las próximas semanas. Reportando en Washington, Alexandra Limón. Gracias por ver el video.